Los siete equipos de la Comunidad Valenciana que militan en la División de Norbe finalizaron el pasado mes de noviembre la fase inicial de la categoría de plata, dejando partidos de gran nivel e intensidad y donde el Valencia Club de Hockey obtuvo su clasificación a la fase final por el ascenso, mientras que Giner y Saloc en ambas categorías, Carpesa masculino y San Vicente femenino, lucharán por la permanencia. La bola volverá a rodar sobre la hierba el próximo mes de marzo. ¡Gracias!